de la información, pero hay un tema que me preocupa bastante como ciudadano y que se ignora en la mayoría de los eventos o se los playa y es la cédula. Ahora se está empezando a pedir otra vez la cédula en todas partes cuando había un decreto hace como 20 años que se hace la cédula, solo la pueden pedir las autoridades legalmente establecidas. En la India y en la Argentina en la India ya se está utilizando, en la Argentina es un proyecto que en la cédula debe haber dos tipos de información una la que pueden pedir los establecimientos cuando la requieren si es legal que la requieran y otra las autoridades legalmente establecidas el Estado, la Policía y el Ejército. Ahora que se está empezando a hablar de otro modelo de cédula, me parece que la superintendencia es la entidad del Estado que más está preocupando por el tema de la cédula. Una voz bastante fuerte al respecto No sé si le pongo más trabajo al Dr. Nelson No, para eso estamos Sobre el nuevo diseño de la cédula nosotros como superintendencia se sabe entre entidades públicas no podemos sancionar pero sí podemos preguntar y efectivamente con el nuevo diseño estamos indagando a la revista hoy día sobre todo lo que se está pidiendo ¿Cuál es la necesidad? Porque tanto de entidades públicas como privadas pues tenemos que ser muy estrictos en cumplir las normas de datos que tienen que ver con el principio de finalidad y necesidad de información. Entonces sí, nosotros vimos en cuenta lo que se ha hecho. No estamos preocupados por el modelo, el diseño de que ha sido multiplicado sino un poco estamos indagando por qué es necesario que esté en un documento de identidad ciudadana pero simplemente es indagando para, entre otras, vuelvo al tema como grandes proyectos es un tema de identificación masiva ciudadana pues hay que hacerle un análisis de impacto de privacidad bueno, ahí esta información porque es estrictamente necesaria en un documento cuya finalidad es en la ley es eso. Hasta ahí pero si vemos estamos en eso. Y adicional a eso con el decreto de la misma sobre el tema de interoperabilidad entre entidades públicas creo que ahí podrían empezar a trabajar con otras entidades que también tienen que ver con el tema de la nueva cédula digital ¿La segunda pregunta? Por favor Bueno, la que tiene que ver con lo que había informado uno de los panelistas respecto a que se debe regular o sea, se debería regular el uso de la tecnología y no la tecnología como tal y más que todo lo relacionado con la inteligencia artificial y también con lo relacionado con el derecho a dar al olvido y yo planteo, digamos una situación más bien no será que lo que se debe regular o ya tenemos unas herramientas jurídicas entre nuestro derecho por ejemplo el derecho al olvido se discutió mucho si era necesario o no era necesario la mayoría de los cambios de derechos al olvido fue por ejemplo el buen nombre o unos temas de privacidad que se afectaba al derecho a la persona y por eso era que solicitaba el derecho al olvido como fue el caso en España que fue el que produjo ese derecho entonces lo que yo planteo en realidad es por qué no se ve pues obviamente el simbolismo que comentó ustedes pero por qué también no se ve estos derechos pues el tema del derecho se utiliza como una afectación a otros derechos que ya están establecidos hace mucho tiempo en la constitución y en las leyes no necesariamente hay que regular decir que el algoritmo tiene que ser así si el algoritmo un ejemplo discrimina pues ya la legislación colombiana hay normas frente a la discriminación que se pueden acudir a ellas para digamos proteger estos derechos y por ejemplo el tema de derechos doctor también está una normatividad si se afecta estos derechos entonces digamos que yo quería plantear cómo ustedes veían esta situación de que derechos autónomos o hay otros derechos en los cuales se puede proteger digamos el buen nombre un par de comentarios uno es yo estoy de acuerdo que digamos a veces los que trabajamos en tecnología tenemos la afectación de decir que estos temas no están regulados como si si esas tecnologías y sus usos eran una burbuja y creo que eso está muy equivocado si tienen toda la razón o sea hay normas contra la discriminación independientemente de si yo uso un sistema de inteligencia artificial o no discriminando pues puede tener más lo que pasa es que si muchas veces hay realidades tecnológicas que que generan nuevas situaciones que o no son evidentes o son muy difíciles digamos o tomaría un camino largo por ejemplo para replantar este tipo de situación te pongo un ejemplo que no tiene que ver frente a la inteligencia artificial las medidas tecnológicas de protección en propiedad intelectual uno podría decir que el tema de la inteligencia intelectual los derechos que no hayan ya estaban regulados pero el uso masivo de esas medidas tecnológicas de protección trajo 5 mil cuestionamientos que hizo necesario que hoy en día se regulen y se regulen a través de los tratados internacionales a través de normas locales etc hay normas del código penal etc hay necesariamente una evolución el último de inteligencia artificial también estamos viendo eso significa que hoy en día el uso indiscriminado no está regulado y por lo tanto yo no sea responsable por la discriminación que pueda con el sistema como eso claro que sí pero por ejemplo los temas que habíamos discutido como el si el régimen de protección de datos y el derecho al olvido es un ejercicio suficiente de protección al ciudadano frente a un sistema de inteligencia artificial que hace inferencias si encontramos que no lo es seguramente van a tener que sufrir derechos adicionales así como a los autores les sugieron también los derechos ya no solamente contra la copia sino contra la ilusión de la habilidad tecnológica para aquel que va a copiar directamente la obra se surgió un nuevo derecho así también tenemos ese funcionamiento de la inteligencia artificial no simplemente respecto a su pregunta gracias por ella para varios temas la regulación colombiana y la 1581 por lo menos está redactada de una manera neutral tecnológicamente es decir aplica todo tratamiento de datos al margen de las tecnologías que utilicen y compra el bauticero porque aquí hay muchas cosas que ponerle el ejemplo de la interoperabilidad muchas personas dicen no es que necesito que haya una ley que me permita enviar datos por la interoperabilidad no ahí están las reglas de circulación de datos si ustedes ven básicamente la circular que se dio el año pasado si no es un intendente sobre el tema uno mira las definiciones de interoperabilidad ¿qué es interoperabilidad? circulación de datos entonces a veces hay esa tendencia es humana es natural que suceda de que todos necesitamos una norma que diga eso si no no se puede yo creo que miremos desde la perspectiva de lo que les comentaba acá hay o no un tratamiento de datos ahí al margen de los medios mecanismos métodos o procesos que utilicen y listo ya habrá que mirar otras cosas y yo los invito a ver los principios los principios de legalidad y revisamos que tiene eso hay un principio básicamente dice pues conforme a la ley pero también no va a recubrir a medios para los eventos o engañosos por ejemplo para tratar datos entonces no hay que mirar cuando una organización utiliza determinadas tecnologías si eso es engañoso o fraudulento entonces son evaluaciones que se hacen en cada caso y no digamos yo vería como muy desgastante y no sé si necesario estar para cada situación cuando sale un término cada día está saliendo término entonces reaccionar regulatoriamente cuando es poco escúcheme la expresión no sé si sea la más exacta un poco más de lo mismo pero con otras tecnologías que lo utilizan de manera diferente para hacer las ideas de este debate tradicional en la filosofía de derechos sobre la necesidad de desarrollar la normatividad constitucional hasta el decretazo sin embargo porque al final la pregunta se marca en ese debate que es bastante antiguo al final yo estoy de acuerdo con los dos panelistas anteriores el problema es que los principios generales no son una cosa de evidencia su aplicabilidad y la normativa del 1581 el consentimiento habla de que el consentimiento tiene que poder comprobarse después eso es una cosa evidente no se podría quedar diciendo no, te quiero consentimiento ya, pero luego nos vamos a pelear y si no está en papel o grabado en audio difícilmente eso en cuanto a la evidencia y luego en cuanto a la novedad la realidad tecnológica sí supone cambios instanciales en la realidad y sí implica tener que tocar las cosas aunque se basen en los mismos principios lo más fácil es en el y el IPR me gusta mucho es la prohibición de la toma de decisiones con efectos legales o similares de modo totalmente automatizado es una novedad sustancial del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que puede coger y decir la decisión correcta es A entonces el reglamento europeo dice si eso es así y tiene un impacto legal y debe haber un humano en el medio porque a día de hoy con la capacidad es incompatible es la potencialidad con la capacidad de entender lo que está ocurriendo pues nos toca triangular y poner un humano ahí lo que no se entiende pues la respuesta a tu pregunta sería si es una tensión que lo hacierto a eso no se está existiendo y que seguirá existiendo aunque haya mucho base tecnológica bueno muchísimas gracias a los panelistas José, Andrés Sebastián y Nelso por acompañarnos en el primer panel recuerden que en el segundo que en el segundo